¿Qué hacéما? ¿Qué hacé ‫? ¿Qué hacéis? ubsalculehores subimos tristes dónde rondan pelea unas famosas nos hablan de los distintos nuestro bardo que hace tiempo el delito santor, para ver nos hacéis tenemos un trato donde vamos que te arrive a un tiempo acuérdate a un tiempo mas vamos a ver pero no hablan del crítico, no hablan del calumbre, y estoy viendo eso que Dios es ti. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte, Pastor? ¿Por qué te crees que te tienes que fundar? Porque si no te pides, yo tampoco te pides. Porque el que es la otra persona es tú. No soy tu palabra, soy el nombre de Cristo. Amén. 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 Hoy estamos a 17, del mes 6, 2018. ¡Paron, si es la gente que no está viendo en YouTube! ¡Si es la gente que no va a presentar una emoción! ¡Venga! ¡Tú se lo pido a suerte! ¡Por qué no hay YouTube, papi! ¡Por qué no hay YouTube, papi! ¡Por qué no hay YouTube, papi! ¿Sabes por qué? ¡Porque hay algo que no nos siga! ¡Por odio! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Aplausos de nombre de Dios que no tiene ahora! Y es que me riega los que en relación... ¡No le riega los que en relación que tenga! ¡Alabamos el nombre de Jesús a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Que no hay que intermarle por favor, no te puede! No, no hay nada, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Pero es que... De verdad es que... Hombro a Dios, perdido la vida, el pastor Augustin Aki, por el bendecido de estar aquí, hermano, yo hasta, por el bando, lo amo, lo quiero, ¿sabes? Un hombre de tremendo, un Dios, hombre que Dios está levantando en este tiempo, hombre que está levantando, levantando por la promisión, por todo el trato, he empezado a levantar, un hombre que ha encontrado en este tiempo, un hombre que lo tiene en este momento, el Señor de Dios, que no venimos, que no venimos, que no venimos, yo voy a alante, bendecido de Jesús, y a su nombre, que señala toda la gloria, el Señor de Padre, bendecido de Jesús, que no venga tu amigo, abonenito, bendecido de Jesús, bendecido de Jesús, bendecido de Jesús, bendecido de Dios, bendecido de Jesús, bendecido de Él, bendecido de Dios. El libro de Éxodo, capítulo treinta y tres. 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 Exodo, capítulo treinta y tres. El libro de Éxodo, capítulo treinta y tres. El libro de Éxodo, capítulo treinta y tres. Tanto treinta y tres. ¡Exodo, capítulo treinta y tres. Gracias.